Bueno, yo creo que podemos dar inicio si les parece. En este momento tenemos 56 participantes. Gracias. Entonces, creo que está muy bien. A todos nuestros asistentes y ponentes, muchas gracias por aceptar esta invitación, por querer compartir todo este tema de nivel académico con la Facultad de Educación y todas las personas que se conectan a esta hora para este conversatorio Nueva Normalidad entre confinamientos y otras educaciones. Iniciamos entonces la profesora Jimena Cardona Ortiz, quien será la moderadora. Bienvenida, muchas gracias. Y ya entonces este evento es suyo, profesora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Les damos la bien llegada a este espacio y agradecemos también por atender esta invitación. Este espacio al que denominamos, como lo mencionaba ahorita Manuela, Nueva Normalidad entre confinamientos y otras educaciones. Bueno, queremos agradecer también a la Facultad de Educación, al Departamento de Pedagogía, al Colegio Académico de Educación e Inclusión y al Grupo de Trabajo CLACSO Estudios Críticos en Discapacidad por hacer posible este encuentro. Bueno, les recordaría pues como algunos asuntos para la dinámica y es pedirle pues como a los asistentes que mantengan sus micrófonos apagados. Los panelistas pues también los mantendrán así y solamente lo encenderán al momento de hacer su intervención. Bueno, la dinámica entonces será la siguiente. Cada panelista va a tener un tiempo aproximado de 15 minutos para hacer su intervención. Luego de algunas preguntas pues digamos generadoras y luego de que se acabe la intervención de ellos pasaremos entonces como a las preguntas que los asistentes tengan que pueden ir escribiendo en el chat que yo voy a estar como pendiente para poder transferirlas. Bueno, voy a contarles entonces un poco de quiénes son las personas que nos acompañan hoy. En la invitación que se les envía la semana pasada, que empezó a circular pues por redes, aparecía que nos iba a acompañar un compañero llamado Juan Carlos Ea, que es de Chile. Juan Carlos tuvo algunos inconvenientes por asuntos pues como laborales y bueno, propio pues como estas dinámicas actuales. Entonces no se puede sumar, pero se suma otro compañero que también es del grupo de trabajo de Claxo, que se llama Marco Cabello. Voy a empezar entonces a hablar un poco de los perfiles de las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, Marco Cabello de Brasil, científico social de la Universidad Federal de Sao Carlos, estudiante de maestría y doctorado del programa de posgrado en sociología en la misma universidad. Tiene énfasis en sociología y antropología. Su investigación aborda el tema central de la discapacidad como un fenómeno histórico, social, cultural y político. En consonancia con este tema, los debates que aborda tienen que ver con la corporalidad, el género, la sexualidad y la salud. En su monografía trató de evaluar la parte de la bibliografía internacional existente sobre la discapacidad, llamada Estudios de discapacidad desde la década de 1980, que lo postuló por primera vez, lejos de las causas y nociones de la discapacidad abordadas desde la tragedia y el sufrimiento personal. Este maestro acumula este conocimiento referido y avanza sobre el tema, el deseo de la discapacidad, argumentando que en cierto modo la discapacidad puede ser tanto una posible referencia del cuerpo estético para ciertos individuos como un punto erótico-afectivo en las relaciones que la involucran. Actualmente en su doctorado se enfocan los procesos de entrenamiento corporal y social involucrados en la idea de rehabilitación física y motora de personas consideradas disfuncionales. También va a estar con nosotros Víctor Hugo Gutiérrez de México. Él es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una maestría en el programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos también de la UNAM y es candidata a autor por él mismo. Sus líneas de trabajo en la academia se enfocan en las narrativas y representaciones sobre la discapacidad en la literatura latinoamericana. Y sus líneas de investigación fuera de la academia desarrollan un proyecto de escritura que parte de experiencias con la enfermedad y la discapacidad, en la cual explora temas relacionados con la identidad, la corporalidad, la masculinidad y la sexualidad. Desde el 2017 forma parte del colectivo La Lata, colectivo que genera acciones sobre discapacidad tanto en espacios académicos como públicos. También está con nosotros la profesora Mariela Rodríguez de Colombia. Ella es doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Su temática se vincula al tema de la discapacidad intelectual y la subjetividad. Es magíster en Educación con énfasis en cognición y creatividad de la Universidad Javeriana y licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia. Es coordinadora del Programa de Inclusión de la Universidad de Antioquia. Es integrante del Grupo de Investigación Único Universidad y coordina el semillero de investigación que se llama Discapacitismo Sociedad de Educación. Es docente del pregrado y posgrado de la Facultad de Educación y tiene trayectoria en Educación Inclusiva, Discapacidad Intelectual, Discapacidad Psicosocial, Capacidades y Talentos Excepcionales y Formación de Maestros. Bueno, por Colombia también nos acompaña Víctor Alexander Garza de los Ríos. Él es doctorando en Educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Es activista, aprendiz de lenguas ancestrales, profesor e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y es además el coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios Críticos en Discapacidad. Bueno, nos acompaña también por México Diana Valle Hernández. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Filosofía de la Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y sus temas de interés han estado centrados en estudios feministas de la discapacidad, prácticas contracapacitistas en la cotidianidad, cuerpo y fragilidad, experiencias situadas de las mujeres con discapacidad. Bueno, entonces como se los plantea ahorita, voy a hacer lectura de un texto muy corto que nos va a servir como provocador para empezar a circular la palabra. En estos tiempos de confinamiento, debido a la pandemia, se ha ido naturalizando ciertos discursos frente al desescalonamiento, el deserrar, que nos invita a habitar y a hacer una nueva normalidad, que tal vez puede ser la de siempre, habitando nuevos cuerpos, nuevos discursos, nuevos lugares. Tal vez con una suerte de catlaxismo que se ha generado desde esta situación planetaria, se nos convoca a proyectar eso que nombramos anteriormente como la nueva normalidad. Sin embargo, esa idea genera algunos interrogantes. ¿Qué significará la nueva normalidad? ¿Es tal vez volver a lo de antes? ¿Es continuar perpetuando las desigualdades e inequidades de nuestros sistemas, esos que ahora más que nunca pusieron en evidencia todos sus desaciertos? ¿Será seguir pensando en la educación de siempre? ¿Implicará continuar pensando que los derechos son privilegios que solo pueden disfrutar unos cuantos? Esa visión deshumanizante de nuestros sistemas imperantes, capitalistas, que se ha agudizado mucho más en estos tiempos, donde al parecer el confinamiento, sin importar bajo qué condiciones, sigue siendo la única respuesta. La pandemia finalmente lo que ha hecho es trastocar todas las normalidades instituidas, cotidianizadas. Nos invita a repensar, a cuestionar eso que nombramos como normalidad. En esta ocasión, la invitación que hacemos es a reflexionar todo lo anteriormente dicho desde la mirada de la discapacidad y comprender cómo desde allí se piensan los confinamientos y las educaciones otras. Invitaría entonces a circular la palabra y a sentir en cada una de las asistentes su experiencia encarnada en eso que llamamos normalidad. Con algunas preguntas como estas, ¿se ha sentido normal? ¿Ha tenido una vida normal? ¿Cómo problematizar o discutir los confinamientos y las otras educaciones desde personas, colectivos, comunidades con discapacidad? En este contexto pandémico, ¿qué nos invita a pensar los discursos en torno a la nueva normalidad? Bueno, con esto entonces daría el espacio entonces para los asistentes, para las invitadas, perdón, que nos puedan compartir entonces su experiencia. Bueno, Diana, tienes la palabra. Muchas gracias, Jimena, por la invitación a este espacio compartido. También me da mucho gusto compartir el espacio con mis compañeros del conversatorio que también han sido invitados. Y pues para mí es una, pues el propio tema del conversatorio es un reto contestarlo porque pues sí hay muchos discursos en torno a eso que está cuestionado, ¿no? Como nueva normalidad. Pero pues como dices, trataré de un poco reflexionar y compartir desde la experiencia en mi trayectoria vital con la discapacidad, ¿no? Y en este sentido, pues nunca me había preguntado tan explícitamente si he tenido una vida normal o si soy considerada normal, ¿no? Desde estos esquemas como de exclusión social, por supuesto que sí, porque al vivir con una discapacidad, pues mi forma de comunicar, escribir, leer, pues son distintas a lo que se torna dentro del canon de la normalidad como la visión, ¿no? Sin embargo, pues yo considero que mi forma de vida desde pues estar leyendo a través del audio o del braille o que todos mis sentidos no son desde una opción ocular céntrica, sino pues más olfativos, gustativos o táctiles. Pues para mí eso se ha constituido como pues algo normal, ¿no? O sea, algo como estable dentro de mi referente de vida cotidiana, ¿no? Si lo veo así como una experiencia vital, ¿no? De la forma en que hago las cosas, ¿no? En esta forma en la que soy corporalmente o me muevo o realizo las distintas actividades, ¿no? Para mí es un referente pues estable, ¿no? Este hecho de compartir estos otros sentidos desde una perspectiva no ocular céntrica, ¿no? Pero ya analizándolo desde otros referentes sociales, pues por supuesto que sí salgo de esta cierta normalidad ocular céntrica, ¿no? Ahora, el hecho de que se vuelva a nombrar y se diga nueva normalidad, pues nos introduce a ciertos problemas porque la normalidad en realidad es el gran problema, ¿no? La normalidad es la que produce estas distintas exclusiones sociales y que se vuelva a caer en este término como una forma de tal vez tranquilizar a las personas dentro de, como tú ya lo leíste, o sea, este contexto pandémico en que envuelve también muchos afectos y muchas afecciones a las personas y tratar de utilizar este concepto otra vez como una especie de, pues tranquilizante, de que todo va a estar bien, de que otra vez vamos a estar inmiscuidos en marcos cerrados y lineales, pues sí me parece algo peligroso, ¿no? Porque es contra justo la normalidad contra la que estamos luchando. Sin embargo, pues hablando ya más explícitamente o tratando de traer la reflexión pues a estos confinamientos o nuevas educaciones o pedagogías, pues yo me ponía a pensar justamente en el reto que implica poder desobedecer a la normalidad desde otros ámbitos como es el virtual, ¿no? Por ejemplo, y es que para mí la relacionalidad entre los cuerpos me parece muy importante, o sea, una empatía radical me parece que se hace desde la relacionalidad de los cuerpos, el entender que se habitan los cuerpos de manera distinta y hay formas de hacer de manera distinta, ¿no? Pero yo eso lo había encontrado de manera muy cercana, de manera muy presencial y desde una convivencia, pues sí, como cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces para mí resulta un reto el poder tener empatía radical con todos aquellos cuerpos que salen de la norma a partir de una virtualidad. O sea, para mí es un reto, no sé cómo se podría construir esa empatía radical desde las pantallas, ¿no? Y además que es una virtualidad en donde no todas las personas acceden a internet, ¿no? También aquí hay ciertas desigualdades en esta conformación de la nueva normalidad porque pues se vuelve a hacer una exclusión social a muchas poblaciones, ¿no? De por sí ya vulnerables o precarias. Pero entonces para mí se vuelve un reto justamente esto, ¿no? De cómo hacerle para que esta empatía radical, que para mí significaba desde una relacionalidad con ideas de los cuerpos, ahora pueda conformarse en un campo totalmente virtual, ¿no? En donde es un espacio o una herramienta, si bien que no se debe de volver la única herramienta, al menos en este contexto de emergencia está, ¿no? Entonces cómo compartir o cómo contagiar una empatía radical para que otras pedagogías sean posibles, ¿no? Y pedagogías en el sentido más amplio, ¿no? En este contexto neoliberal y de educación bancaria, sino en donde estas pedagogías pues más afectivas, aprendizajes significativos, de inclusión compartida, pueda hacerse presente, ¿no? O se pueda practicar. Eso por un lado. Y hablando específicamente del confinamiento, pues a mí me parece también que muchas voces ya con discapacidad habíamos hablado del encierro mucho antes de la pandemia, ¿no? La diversidad en torno a discapacidad pues es muy amplia, ¿no? Tanto pues como personas que hacemos muy pocas actividades, como también hay muchísimas que hacen otras actividades también en el espacio público, ¿no? O sea, la gama y la diversidad en cuanto a discapacidad, los grados de interdependencia, pues son múltiples. Pero la vida en tasa, por ejemplo, ya la veníamos como viviendo, ¿no? O el solicitar transmisiones virtuales por problemas de movilidad, desplazamiento o barreras de accesibilidad hacia afuera, también ya la estábamos solicitando. Pero como no somos consideradas voces epistémicas y como no le pasa esto a la mayoría, pues era difícil, ¿no? Hacer eco y además me parece que la discapacidad confronta muchas formas o códigos que no son los cotidianos, ¿no? Me parece también muy enriquecedor desde la discapacidad porque el aporte que puede dar la experiencia de la discapacidad son códigos distintos, ¿no? Códigos distintos de protesta, códigos distintos de comunicación, códigos distintos desde, pues, las formas de hacer, las distintas actividades, ¿no? No desde una sola forma. Entonces, el hecho de que nosotros ya estábamos viviendo ciertas cosas o condiciones antes de la pandemia, pero que ahora a la mayoría se les hace más cotidiano por este contexto, me parece importante, ¿no? Porque como no le pasaba a la mayoría, pues eran omitidas estas realidades, pero como ahora es una realidad, pues, ya muy compartida, pues ahora sí se habla, ¿no? De virtualidad, transmisiones en vivo, de resignificar el espacio privado, ¿no? En casa. Entonces, me parece también muy problemático, ¿no? De que a las personas con discapacidad se nos siga como omitiendo, como sujetos o agentes epistémicos en el que podemos aportar, ¿no? Desde un diálogo, por supuesto, también epistémico. Pero, pues, hablando más sobre el aporte que puede tener la experiencia de la discapacidad a esta nueva, bueno, yo no le llamaría nueva normalidad, yo no sé si podría ser en esta nueva vida cotidiana, no sé, sería justamente desobedecer la norma, ¿no? Y me parece que el desobedecer la norma como una resistencia contracapacitista me parece muy potente, porque hablando de la normalidad, no solamente como un imaginario referente cultural que tenemos todas las personas, sino también la norma como institución o estructura institucional en diferentes aspectos, ¿no? La educativa, la laboral, que nos lleva a que siempre existan ciertos procedimientos, procedimientos burocráticos, etc. Me parece que el desobedecerlos o tratarlos de ajustar me parece algo muy importante hoy en día, porque nos encontramos ante dos rutas, ¿no? Ante el desobedecer la norma o no desobedecerla, porque por una parte tenemos impuesto un deber ser o un referente que dice que tenemos que estudiar, que estudiar, además tenemos que estudiar en ciertos tiempos, pasar con ciertas calificaciones, ¿no? O sea, eso por un lado. Y por otro, pues tenemos estas dos rutas de adaptarnos a esos procedimientos o a esos tiempos, porque pues muchas instituciones no tienen estas políticas de accesibilidad, sobre todo en las periferias. Entonces, tenemos esta ruta o de adaptarnos a la norma o de desobedecerla, ¿no? Y yo sé que implica algo difícil desobedecer la norma en tanto que tenemos este referente de que tenemos que pasar las materias, tenemos que apurarnos, ¿no? Y toda una cuestión de simulación que a veces no es ni siquiera una educación inclusiva, ¿no? Y el desobedecer la norma para mí sería justamente estar moviendo la estructura desde, pues, el cuestionar por qué esos tiempos, el cuestionar por qué si no hay responsabilidad institucional, por qué yo tengo que cargar con la responsabilidad individual solamente, ¿no? El cuestionar también el por qué no puede existir una inclusión compartida en el sentido de que si algunas instituciones educativas en este caso no tienen experiencia con la discapacidad, pues, ¿por qué no enlazarse o hacer este, o engarzarse con otras instituciones que ya tienen esas experiencias, ¿no? o metodologías o plataformas inclusivas que puedan compartir esas experiencias. Es decir, no empezar de cero porque muchas, pues, hay muchas explicaciones que dan las instituciones es que no saben cómo hacerlo o se les ocurren ideas como si fueran las originales, pero ya todas esas ideas originales pues ya pasaron por un proceso en otras instituciones, ¿no? Entonces, por eso me refiero a una inclusión tal vez compartida en donde estas políticas que ya tienen otras instituciones sean referente, ¿no? Y las instituciones que no tienen ese tipo de experiencias pues no vayan solas o no naveguen solas sino acompañadas de otras instituciones ya con dichas experiencias. Entonces, el desobedecer la norma implica eso, ¿no? Pues a veces no nos podemos salir totalmente de los procedimientos pero me parece que sí se pueden hacer ajustes o tener flexibilidad o sea, ajá, para que no sean tan rígidos los tiempos y todos esos procedimientos, ¿no? Me gustaría hablar del estrés que implica tratar de adaptarse a la norma o a la normalidad, ¿no? Porque la normalidad por supuesto está pensada para ciertos cuerpos o ciertos cánones de cómo es un cuerpo, cómo funciona un cuerpo, cómo produce un cuerpo, ¿no? Entonces, el estrés o la afección que genera a un cuerpo que sale de esa normalidad me parece que es muy importante y son afectaciones de los cuales casi no se habla, ¿no? O sea, yo por ejemplo pasé de, por favor me avisan del tiempo para que no me pase, este, por ejemplo, yo pasé mi discapacidad visual es adquirida, ¿no? Entonces, tuvo mucho tiempo en donde yo tuve baja visión y la baja visión pues no era reconocida, ¿no? Era estar en los extremos, en el extremo de los que sí ven o el extremo de los que no ven, ¿no? Entonces, yo siempre me sentía pues como en medio. Entonces, no pertenecía ni a la normalidad de la visión ni a la normalidad de cómo debe ser un ciego, ¿no? Porque me parece también importante resaltar que en todas las discapacidades como no se reconocen las experiencias vitales, las trayectorias, los contextos, toda la gama que existe de cuerpos incluso en una, que comparten una misma discapacidad, pues también se crea cierta norma, ¿no? De cómo debe de ser un ciego, un sordo, etcétera, ¿no? Entonces, me parece también importante resaltar esta parte, ¿no? Se crea una normalidad de la discapacidad, ¿no? Entonces, pues las afecciones que yo tenía era durante mucho tiempo de vivir con baja visión, pues era de que, pues no, no alcanzaba, por ejemplo, a ver el pizarrón y siempre se me cuestionaba, ¿no? De, pues es que, bueno, o sea, no te entendemos, o sea, este, perteneces a los que, no perteneces a los que ven, pero tampoco perteneces a los que no ven, ¿no? Entonces, eran, eran unos afectos como muy encontrados y los cuales me generaban estrés porque, pues yo trataba de buscar la manera de poder adaptarme a cualquiera de las dos normas, ¿no? Pero cualquiera de las dos normas salía, ¿no? Tanto de la ceguera como de la normovisión, Que luego se dice así. Entonces, me parece importante también resaltar esto, ¿no? Los afectos que se generan o el estrés que genera no pertenecer a la normalidad, ¿no? Y a veces, pues sí son tristezas, son frustraciones que muy pocos son expresadas y que seguramente no solo a las personas con discapacidad nos pasa, ¿no? Porque me parece que nadie pertenece a la normalidad, ¿no? Todos salimos de ella en algún momento en cuerpo, en formas de amar, en formas de estar o hacer, ¿no? O sea, muchas formas, pero pues no se habla de esos afectos o ese estrés que se siente al no pertenecer a la norma, ¿no? Y pues... ¡Qué pena! Te quedan dos minuticos. Dos minuticos. Listo. Sí, está bien. Y bueno, finalmente quisiera, pues, terminar, pues, con el aporte, también otro aporte que puede generar la experiencia de la misma discapacidad y me parece que es y también algo que la misma pandemia ha enseñado, pero pues es algo compartido, que pues la discapacidad permite que la responsabilidad no sea individual, sino que sea compartida, ¿no? Y que pues sean, pues, cómo se comparten los cuerpos y las formas de cómo potenciar este... pues lo que puede un cuerpo a partir de experiencias, pues no de un deber ser, sino de experiencias, pues, más diversas, ¿no? Desde, pues, la propia vida o trayectoria vital y cómo, pues, la discapacidad puede cuestionar a la misma normalidad de diferentes aspectos de la vida y que esos aspectos de la vida, o esas diferentes formas de habitar y hacer, pues, pueden involucrarse en la vida cotidiana de hoy. Con eso yo terminaría. Eso, Diana, muchas gracias. Gracias. Bueno, le damos entonces la palabra a Alexander. Sí. Bueno, muchas gracias a Diana, Jimena. Buenas tardes con todas y con todos. Digamos que agradeciéndole a la facultad la invitación y a nuestro GT por generar un nuevo encuentro en este tiempo que va fluyendo en el norte y en el sur global de muchas maneras. Yo elegí para esta ocasión representarme a través de un dibujo que hizo en el Amazonas, específicamente en el río Igaraparaná, en la comunidad de Nofuico, un niño indígena, menneka, que se llama Dalai Cuiru. Y Dalai, en un trabajo de inmersión que hice, se encontró con el cuaderno de mi tesis doctoral, se lo llevo dos, tres días, y me representó. Y en este caso la representación es un dibujo de Alexander como Komuyama y es otra manera de representarnos. En este caso he sido un dibujo para representarme, también como una práctica epistémica para desnormalizar cómo nos mostramos, cómo nos exponemos y cómo vamos creándonos también en ese diálogo interior y exterior. A partir de las preguntas que fuimos decantando también para hoy, yo quisiera recordarnos que el planeta Tierra durante esta semana está viviendo una nueva revuelta, así como las primaveras árabes de hace algunos años atrás o de las mareas verdes a propósito también de hoy que se conmemora y se celebra así cinco, seis años de campaña contra los feminicidios o los feminicidios en nuestra América. Así también queremos recordar que ese lema del movimiento social de personas con discapacidad puede recrearse. Nada para nosotras y nosotros y nuestros cuerpos, nuestros cuerpos que desnormalizan, nuestros cuerpos que combaten, nuestros cuerpos y nuestras cuerpas que le generan una crítica voraz a la normalidad y a todos los procesos de normalización. Y la representación en un dibujo es también otra forma de venir cuerpo así como con los cantos, con la lengua de señas y con otras maneras de construir mundo. Entonces también recordarnos que estamos transitando en estos tiempos con nuevas revueltas que nos invitan a otras alianzas y a otros procesos de colaboración. Voy a fluir de esta representación digamos para las personas con limitación o discapacidad visual voy a activar el video y ya voy a estar al frente mi seña es esta estoy tocándome ambas mejillas de arriba hacia abajo ese es otro nombre también con el que pretendo reconocer la fuerza de la desnormalización más allá de las voces dominantes y de la oralidad como una matriz de poder y saber para nuestros cuerpos y nuestras subjetividades. Desde ciertas perspectivas complejas holísticas también que dialogan con las ancestralidades indígenas o milenarias de nuestra tierra pudiéramos afirmar que no existe aislamiento pero que sí existen experiencias de confinamientos estas inexistencias se pueden comprender si sabemos y reconocemos en cada una de nosotras y de nosotros que estamos entreconectados que somos interconectados con todos nuestros entornos medios o nichos tanto los inmediatos como los no inmediatos tanto los palpables los escuchables como los no visibles esta perspectiva reconoce que no podemos estar aislados porque siempre estamos en diálogos así como las células están dialogando en nuestros cuerpos en una escala también dialogamos con las plantas también dialogamos con los rayos del sol y también accedemos a otros códigos de comunicación y de construcción de la realidad por tanto tal vez una primera reflexión es que este tiempo no nos ha llevado al aislamiento pero sí a experiencias de confinamientos y que si seguimos trabajando desde estos horizontes en esas expansiones de conciencia de la interconexión de la interdependencia de la vida de lo entreactivo y lo interactivo siempre estaremos conectados no estaremos aislados y puede que tal vez se nos haga creer como un efecto de cierta ideología de la normalidad que hay un confinamiento absoluto pero con esta conciencia tal vez podamos percibir que hay fisuras que hay fugas que hay perturbaciones que hay cambios entonces en desplazándonos en este intercambio y en este entre en este entrecambio en esa red de interdependencias que son dinámicas que son no lineales en la vida vengo apreciando una pluralidad de experiencias de confinamientos en la comunidad con discapacidad una pluralidad que es olárquica es decir que si bien reconoce ciertas jerarquías como lo planteaba ahora Diana unas jerarquías propias de los procesos de normalización y de la ideología de la normalidad también tiene otros niveles que son olárgicos que son olones que se interconectan a partir de las experiencias de los cuerpos de las cuerpas y en las comunidades y esas experiencias de confinamiento son plurales como ya se planteó y nos rememoran esos espacios de encierro las instituciones escarcelarias al interior de los hospitales los hospicios ciertos procesos que confinaron y encerraron a los anormales a los deshumanizados técnicas de normalización que se activaron en esos encierros y en esos confinamientos tanto en lo que hoy el pensamiento crítico planetario llama el norte global como también en el sur global a lo largo de nuestro planeta largo y ancho de nuestro planeta al mismo tiempo que esa multiplicidad de experiencias de confinamiento nos rememoran estas experiencias técnicas procesos también nos recuerdan que y hemos vivido luchas resistencias insurgencias emancipaciones y como planteaba Diana desobediencias a la normalidad entonces pudiéramos de muchas maneras invitarnos en nuestras casas en nuestros equipos de trabajo en los círculos de palabra en las redes sociales o no hablar de esa multiplicidad de confinamientos que han sido simbólicos materiales económicos que han precarizado también más las vidas que han desvelado una vez más los privilegios que tienen unas clases globales unas organizaciones transnacionales pero también otros procesos de racialización o de deshumanización ahora más o menos desde hace un mes y medio dos meses viene apareciendo un discurso global tanto desde las medidas de ciertos gobiernos del norte global y también de los medios de comunicación en torno a ese enunciado que viene produciéndose de muchas maneras en muchas lenguas como nueva normalidad pues mi hipótesis para hoy en esta conversación implica tal vez entender que esta nueva normalidad ha agudizado y está recrudeciendo la ideología de la normalidad a una escala planetaria sin precedentes entonces esta doxa ideológica en torno a lo que es normal cómo se construye la normalidad quiénes son quiénes no son cuáles comportamientos deseos cuáles lenguas cuáles formas de habitar con el territorio formas de producción de conocimiento de relación con la huerta por ejemplo o con los alimentos estarían tal vez permitiendo percibir desde el pensamiento crítico latinoamericano la emergencia de lo que estoy llamando un orden normocrático entonces normocrático o normocracia también para el servicio de interpretación ¿sí? entonces tal vez estén emergiendo unas estén emergiendo unas normocracias unas sociedades normocráticas que se están reinventando en el siglo XXI dinamizadas por esta supuesta nueva normalidad y que están siendo impulsadas de una manera abrupta en este momento a partir de esa carrera desmedida y desmesurada para reactivar las economías nacionales y transnacionales en la fase actual del capitalismo acá entonces la nueva normalidad sería por lo menos para mí entendida como un confinamiento ideológico un confinamiento que nos restringe al orden global dominante que es capitalista que es colonial que es patriarcal que es normalizador y también si se quiere capacitista entonces esos discursos y las medidas que están tomándose por ejemplo en Italia en España en Inglaterra también en las ciudades capitales de otros países de nuestro sur de nuestra América con tonalidades distintas es muy disímil lo que está ocurriendo ahora en Chile por ejemplo con el recrudecimiento del contagio y los efectos que tiene en torno a la comunidad con discapacidad al etnocidio y al epistemicidio por ejemplo que todavía se concentra en la trifrontera amazónica y lo mismo para otras latitudes en todo caso el planteamiento sería que esta nueva normalidad funciona como un confinamiento ideológico nos confina a más de lo mismo sin trastocar lo que se ha instituido desde las raíces del orden dominante incluyendo por supuesto los procesos de normalización entonces este orden normocrático que es subyaciente es una dominación confinante que nos pretende confinar a un nuevo mundo único es decir a una nueva colonialidad y pues ya lo planteaba hace un instante también Diana suscribo esa perspectiva ese planteamiento y es que este orden normocrático instaura esas centralidades de la normalidad o normocentrismo y un conjunto de nuevas centralidades o viejas centralidades el óculocentrismo o el visocentrismo el oyenticentrismo etcétera etcétera entonces está también reconfigurando las líneas de marcatorias de quienes son los normales y los anormales y por tanto creando y agudizando las jerarquizaciones que existían yo invitaría a pensar en este contexto de confinamientos ideológicos de las sociedades normocráticas en cuatro elementos a partir de los estudios críticos en discapacidad primero en recordar que también estás viviendo solidaridades capilares solidaridades en red en enjambre hologramáticas situadas en lo micro de algunas casas de los barrios de algunas comunidades que están por ejemplo en las montañas o que están en las periferias de las urbes y esas solidaridades son una resonancia de una solidaridad más profunda que es la solidaridad del cosmos la solidaridad de la vida desde el inicio los procesos de cooperación vuelven y emergen en memorias ancestrales en nuestras vidas que están puestas ahora en estos escenarios y experiencias múltiples de confinamiento entonces las problemáticas más acuciantes de nuestra vida hoy no sólo en torno al aprendizaje de lo escolar sino el hambre los apoyos los procesos de accesibilidad las denuncias de los abusos institucionales de las personas con discapacidad adultas que están por ejemplo en residencias las muertes de las personas con discapacidad que están en las calles vienen siendo abrazadas por esas solidaridades capilares los confinamientos y la nueva normalidad se fisura con estas prácticas de solidaridad que son situadas que son concretas pero están interconectadas existen o por lo menos desde lo que yo he podido explorar y conocer por ejemplo aplicaciones virtuales para terapias programas radiales escuelas especiales acá en argentina que están construyendo tapabocas transparentes para la altura labiofacial entre otros mecanismos si también instrumentos que permiten desobedecer a la normalidad comprender el COVID-19 como un susurro de la tierra como un grito de la tierra es también entender desde una perspectiva cósmica que la tierra nos está hablando así como vienen hablando gritando y marchando las oprimidas las personas con discapacidad y otras comunidades que han sido minorizadas y puestas en el eje de la normalidad en esta interconexión de clamores es que también podemos volver a levantar una crítica al orden instituido por la normalidad de la modernidad pero también por las nuevas normalidades y allí estos discursos nos están hablando de una transición civilizatoria algunos físicos biólogos ecologistas teólogos de la liberación y movimientos sociales nos hablan de una transición de una era antropozoica a una era ecozoica de una era en donde el hombre blanco normal para sintetizarlo ha imperado a tal punto que ha destruido la tierra que ha aniquilado la vida hacia una era en donde la tierra sea el nuevo paradigma me ubico desde allí me ubico desde allí para entender por ejemplo perdón el tiempo para entender por ejemplo que el tema de la discapacidad y la nueva normalidad también lo tenemos que poner en perspectiva más estructural hacia las sociedades del posbenefactorismo del poscapitalismo del possocialismo y del poscomunismo tal vez estas normocracias vayan a reinventar una vez más el capitalismo pero tenemos alternativas fuertes en el planeta tierra las ecocracias o las biocracias el comunitarismo el ecosocialismo el buen vivir andino o la vida sabrosa afrodiaspórica y en ese escenario planetario en donde se han recrudecido las violencias en las casas en los centros días en múltiples espacios es fundamental entender que las otras educaciones pueden ser un horizonte pedagógico para esta transición civilizatoria no siempre en la escuela que ha normalizado desde su invención no siempre en las aulas que también han venido reproduciendo este orden antropocéntrico sino más allá con lo que ahora por ejemplo se llama como ecopedagogía pedagogía de la madre tierra pedagogía planetaria las pedagogías feministas anticapacitistas allí en esas otras educaciones creería yo que hay una alternativa fuerte para liberarnos juntas de todos los confinamientos y allí esta empatía esta solidaridad y esta colaboración en los cuerpos territorios nos abren a esas transiciones civilizatorias la diversidad epistémica del mundo por tanto creería yo y nos invitaría a pensar está favoreciendo que esas normocracias no vayan a volverse en nuevos estados de excepción totalitarios y en donde todas las formas de vida puedan celebrarse sin un eje de normalidad que nos jerarquice que nos estigmatice ni siquiera cuando decidimos ser un dibujo o cuando decidimos transitar por fuera de todas las normalidades muchas gracias bueno le damos entonces la palabra a Víctor bueno gracias por el espacio por la invitación suscribo lo que comentaban Diana y Alexander y mi participación la voy a iniciar desde la cuestión una cuestión personal de cómo me atraviesa la normalidad vaya creo que bueno yo para empezar pues tengo una enfermedad degenerativa crónica este que se llama distrofia muscular fasioescolumeral entonces se me fue desarrollando poco a poco este un poco más progresivo ya en la parte de la juventud hacia acá la actualidad tengo 39 años entonces pues yo desde niño me sentí igual que el resto de mis compañeras y compañeros en la escuela sin embargo había como actitudes muy sutiles por parte de algunas niñas y niños con los cuales crecí que me hacían precisamente darme cuenta que yo no era igual al resto ya sea por la forma de mi boca por la forma de mi cuerpo se me notan las aletas escapulares atrás este por el pecho hundido que también de repente se me ve a través de las camisas entonces todo esto me llevó a cuestionarme ¿no? que yo no era similar al resto durante algún tiempo precisamente en esa etapa de crecimiento en la infancia la adolescencia los primeros años de juventud este anhelé ser normal ¿no? no me gustaba enseñar o mostrar este esa debilidad que es característica de mi ser ya que yo no tengo músculos carezco de fuerza física ¿no? entonces eso tampoco me hacía encajar en los estereotipos de la masculinidad hegemónica entonces fueron como muchos encontronazos a lo largo de esos de esos años ¿no? en la actualidad haciendo como esa relectura de mi pasado me doy cuenta que en esos momentos se anhelaba ser normal y de una u otra forma en ocasiones mi aspecto se confundía ¿no? no era como algo este muy notorio como lo mencionaba esta Diana Vite ¿no? retomando las palabras de Primo Levi me encontraba en una zona gris en la cual a veces pasaba como normal a veces pasaba como algo que no sabían interpretar las personas con las que me desenvolvía eso primeramente pues si me llevó como a anhelar la normalidad durante mucho tiempo en la actualidad este digamos que también mi interés por estudiar qué es la discapacidad que era algo que me atraviesa desde siempre y también aparte de mi familia ya que la enfermedad es herencia materna este herencia materna este y yo soy la cuarta generación al menos que tenemos tratada en este pues que ha perpetuado la la enfermedad este eso me llevó a comprender precisamente muchas de las cosas que viví y a comprender en los últimos años pues que es la normalidad ¿no? este ahora me posiciono igual desde otros discursos en los cuales reivindico la esencia de mi ser esa diferencia que me que me han marcado en distintos espacios ¿no? este y la veo como una como un espacio transgresor para desestabilizar precisamente las estructuras con las cuales pensamos el mundo aterrizándolo ya el contexto plenamente de la de la pandemia del confinamiento del encierro este me percato que por ejemplo se están reactivando algunos discursos nacionales en torno a este este discurso bélico que se nos impone desde los medios de comunicación ver al virus como como el enemigo a vencer estar todos en batalla ser esos soldaditos que implican que tengamos una responsabilidad ¿no? y de nuevo creo que esto de la nueva normalidad pues no no es algo que se esté dando precisamente a raíz del virus ¿no? del coronavirus creo que si nos ponemos a pensar y siguiendo un poco la línea que marcaba esto Alexander la nueva normalidad se puede comprender desde la entrada del neoliberalismo y cómo es que esas políticas van dejando una huella muy profunda en países de Latinoamérica de Asia de África principalmente en un primer momento y ahora pues ya también se está viendo en las metrópolis ¿no? entonces creo que la nueva normalidad para mí implicaría muchas de las prácticas y sobre todo relaciones sociales que se empiezan a delinear o reconfiguran una vez que entran las políticas neoliberales ¿no? entonces dentro de este contexto digamos de pandemia al menos en México pero no sé si también en otros contextos se esté dando es precisamente la responsabilidad del sujeto ¿no? por ejemplo acá en los medios de comunicación te bombardean mucho ¿no? de que tal vez tú eres joven no te vas a no te vas a morir si contraes el virus pero convives con tus abuelos con personas grandes con niños con personas enfermas hazlo por ellos ese es el mensaje ¿no? de nuevo la responsabilidad cae en el individuo y creo que eso también ya modifica las prácticas que teníamos como sociedad de compartir espacios públicos ¿no? las últimas veces que he salido este hacer algunas compras pagar algunos servicios pues noto ya drásticamente como algún algunas personas piden la distancia que te solicita de 1.5 metros ¿no? este te miran con este con ojos sospechosos si estás estornudando si se te ve la enfermedad entonces creo que eso ya implica también una manera de relacionarnos no sé cómo se vaya a dar ahora que se reabran las puertas y salga la gente a los espacios ¿no? otra cosa que me llama la atención es precisamente los mecanismos que tiene el sistema y que nos lo hacen entender y ser parte de él y que también modifican las prácticas sociales por ejemplo antes se tomaba fotos de los espacios en los cuales estábamos compartiendo ¿no? en los cuales participábamos en los que estábamos ahora tomamos capturas de pantalla a mí para mí eso ver que la gente comparta sus capturas de pantalla de los espacios en los cuales está participando que valga también aclarar que se han multiplicado yo creo que al mil por ciento en estos dos meses que llevamos al menos en esta región del mundo este creo que eso también nos nos da una lectura de cómo estamos entendiendo la relación social ¿no? desde la virtualidad ya lo señalaba Diana Vite ¿no? la virtualidad las transmisiones en vivo ese espacio íntimo que ya no es íntimo porque lo estamos compartiendo a través de la red social ¿no? y cómo estos discursos nos llegan desde todos los espacios ¿no? medios de comunicación convencionales espacios académicos como el que estamos compartiendo ahorita este reuniones familiares de todo tipo entonces creo que para mí eso me causa algo de de incomodidad ¿cómo es que estamos adaptando y adoptando estos discursos de la nueva normalidad ¿no? pareciera ser que la gente está ansiosa por regresar y retomar sus vidas que están en pausa y anhelan precisamente esa seguridad que ofrece la normalidad en este caso la la nueva normalidad creo que también el este esta etapa nos ha nos ha enseñado a veces de manera directa por conversaciones que tenemos con conocidos ¿cómo se ha incrementado un nivel de estrés tanto en personas que están trabajando desde casa como están tomando clases ¿no? se ha incrementado la carga escolar también laboral para profesores que es con las personas con las cuales mantengo una relación un poco más estrecha ¿no? estar encerrado en tu casa implica más horas de trabajo de estudio y también aparte de ello creo que la necesidad de mantenerte ocupado ¿no? muchas de las personas al menos en este tipo de situación se enfocaron a llenar y saturarse de actividades ¿no? se abrieron infinidad de espacios seminarios clases para hacer yoga para cocinar etcétera ¿no? entonces pareciera ser que incluso estando en el hogar necesitamos de ese ruido externo que nos impide precisamente estar con nosotros ¿no? creo que las reflexiones que compartía Alexander van precisamente señalando estas otras posibilidades ¿no? y cómo es que podemos llevar a cabo estas otras formas relacionarnos con nosotros mismos con los con las personas que nos rodean pero también con nuestros entornos y eso es algo de lo que no se está hablando en este en estas discusiones que a veces se están llevando a cabo en distintos tipos de espacios y bueno por mi parte sería sería todo creo que ocupe menos espacio del que estaba contemplado gracias gracias Víctor si te quedaron tres minutos muchas gracias bueno le damos entonces la palabra a Mariela les confieso que para esta invitación sobre nuevas normalidades confinamientos y otras educaciones pero además pensando especialmente en la discapacidad todo el tiempo he tenido una sensación algo incómoda especialmente cuando pienso en la palabra normalidad sobre todo en el significado de la nueva normalidad y la ubico como una palabra o una idea o unas situaciones con las que además hemos venido peleando confrontando hace mucho tiempo bueno entonces no es nada agradable con esa invitación a la nueva normalidad volver a pensar en el sentido en el significado de esta palabra justo cuando lo que queremos es salir permanentemente de esa idea de normalidad yo voy a tomar algunas algunas ideas de las que han dicho mis compañeros pero voy a ubicarme también en la primera pregunta que nos hace el conversatorio pensé en algún momento evadirla evadir la pregunta por la propia experiencia de relación con la normalidad no la voy a evadir voy a tratar de ser breve ¿cierto? porque la planteo como una relación dialógica ¿cierto? no un absoluto no hay algo que sea o que consideremos como normal y anormalidad de manera separada creo que es un continuo y voy a asumir entonces también una relación un propio reconocimiento desde la anormalidad y la normalidad sé que ello entraña ciertos peligros precisamente lo que leo interpreto como forma del confinamiento los confinamientos para hacer relación a esto en la experiencia propia de sentirse percibirse como anormal o en anormalidad más bien voy a hacer referencia a una idea de Edgar Cabanas y Eva y Joe sobre ser feliz como la nueva normalidad al identificar la felicidad y la positividad respecto a la productividad el funcionamiento la excelencia y por supuesto la normalidad y la anormalidad está mi respuesta esta respuesta toca la vida personal e íntima es decir lo que tenemos encarnado lo que hemos incorporado en nuestra piel en nuestros pensamientos voy a tomar un poco lo que dice Diana ella usa ella se refiere a la afectación es decir como esto nos mueve no solo nos afecta sino que nos mueve nuestras emociones debo confesar que al hacer este reconocimiento si esta relación personal con la normalidad pasa toca por las neuronas por el sistema límbico por las lágrimas por muchas lágrimas por el ritmo cardíaco por muchos pensamientos y sentimientos alrededor de la angustia sobre todo al poder decir lo que comúnmente no es decir lo que es difícil decir y lo que hemos compartido en la intimidad de la familia con algún amigo o amiga muy cercana o la parte difícil en la consulta con tu psiquiatra con tus psicólogos con el psicoanalista o con el chamano la chamana de turno que hayamos elegido todo esto de este reconocimiento sobre la normalidad sobre la felicidad como nueva normalidad pasa también por una pregunta constante por un señalamiento permanente sobre no es mi culpa sí con múltiples ensayos como la yoga la pintura el tejido la meditación pero también triptil busca hacia la normalidad todo esto constituye también una forma profe mariela qué pena te interrumpo es que hubo como un corte de tu señal y no comprendimos como la última parte entonces por si puedes repetir por favor muchas gracias mejor la virtualidad confabula conmigo bueno estaba diciendo que estas situaciones son difícilmente comunicables son difícilmente compartidas a lo sumo podemos conversarlas con las familias con amigos o amigas muy cercanas a lo sumo en terapia cierto y hago también un recorrido por las terapias de toda índole psicológica psicoanalistas las bioenergéticas etcétera con con un recorrido también por todo el mercado de los tratamientos psicofarmacológicos nombro 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 la industria de la felicidad para la búsqueda de la normalidad desde el prosac la septralina la mitriptilina la valeriana las gotas de san juan en fin todo esto constituye también una forma de confinamiento son las son las otras formas de confinamiento de las que quiero hablar muy especialmente me ha resultado doloroso en esa pregunta en el espacio universitario un espacio que se ha convertido en el lugar del mercado del conocimiento con un nuevo proletariado académico del nuevo capitalismo científico y cognitivo de la globalización y de la sociedad del conocimiento donde la exigencia cotidiana es la acumulación de los puntos éxitos que pueden redimirse en productos sean estos investigaciones libros artículos cantidad de citaciones ponencias que se verán reflejados obviamente en puntos salariales pero además está el reconocimiento y el prestigio y la ganancia al capital simbólico a la luz de esto que nos es común en la normalidad o la anormalidad de la vida universitaria me surge la pregunta por la normalidad y la anormalidad social tal vez en ciertos lugares son habitados por ilustrados orates con muchos títulos académicos entre estos por supuesto yo misma esto seguirá siendo poco de lo que pienso y quiero plantear como la vieja nueva anormalidad cuando cuando nos invitan el conversatorio a que hablemos de la nueva normalidad yo comparto yo comparto yo creo que que de una la misma idea con el controvertido es la voxisec frente a que no se trata de ninguna normalidad no hay ninguna nueva normalidad ¿cierto? por eso entonces pretendo sospechar bastante de esta idea de la nueva normalidad y tanto tanto de la idea de normalidad como de lo de nueva ¿sí? no es cómodo no es grato hablar de algo de lo que no se cree y con lo que se ha venido intentando romper hace mucho tiempo sobre la nueva normalidad coexisten posturas distintas algunas unas como una tendencia un tanto apocalíptica ¿cierto? como el fin de los tiempos y otra un poco más esperanzadora de un génesis y de un renacimiento a muchas otras cosas entre ellas por ejemplo la solidaridad el afecto la hermandad creo que hay que conservar un equilibrio entre ambas posiciones sin embargo creo que también hay que estar muy atentos muy alertas y ahí pienso en nuevas educaciones otras educaciones también pero que tendríamos que estar muy atentos y atentas para entender cómo alrededor de esa idea de nueva normalidad se tejen claramente relaciones de la palabra nueva normalidad incluso fue acuñada en el ámbito económico en las crisis de la economía alrededor del 2008 ¿cierto? pero en este momento lo que podríamos deberíamos leer son esas relaciones de biopoder dirigidos nuevamente estoy perdiendo la conexión ¿cierto? con toda una clara visión biopolítica y psicopolítica que determinará las formas de relación el miedo entre nos vivir en el miedo y obviamente una preocupación permanente por la subsistencia ¿cierto? y por salir de la crisis para mí hablar cuando voy a hablar de nueva normalidad y pienso en la discapacidad y los confinamientos yo no quiero yo sé que son ciertos existen formas de confinamiento físico están están en las instituciones están en las cárceles están en los hospitales psiquiátricos mucho más grave estos confinamientos están en las casas y peor aún en habitaciones de las casas cuando es que hay una habitación porque no siempre podrá haber otras habitaciones entonces quiero pensar todo esto con relación a la discapacidad porque quiero referirme a las situaciones a los hechos a las experiencias a los acontecimientos y por eso quiero mencionar voy a ser muy breve había hecho un compilado largo pero quiero mencionar situaciones distintas que para mí representan el confinamiento la forma de confinamiento social simbólico tal vez como ya lo hemos mencionado que el confinamiento no es nuevo para las personas con discapacidad pero estos confinamientos van mucho más allá de los lugares físicos yo hablaré de unos confinamientos que tienen que ver con pobreza hay unos datos estadísticos que son controversiales nunca hay uniformidad en los datos pero más o menos en datos de pobreza estamos mencionando a nivel mundial la existencia de más o menos mil millones de personas con una discapacidad del 15% de la población mundial cierto y una de cada de siete personas con discapacidad viven la mayoría en países en vías de desarrollo y en informes por ejemplo de las Naciones Unidas el 80% están categorizados clasificados como pobres otros informes hablan de las personas con discapacidad como los más pobres dentro de los pobres esto para mí representa entonces una forma histórica continua de confinamiento de vieja normalidad que seguirá siendo la misma vieja normalidad aunque estemos dando entre comillas un paso hacia una nueva normalidad hablaré por ejemplo de situaciones de niños y niñas en el mundo con discapacidad 93 millones de niños y niñas en el mundo y menos del 5% de los niños con discapacidad termina la educación primaria mi pregunta es si estos que han sido los confinamientos continuos existentes tendrán un cambio significativo a la luz de lo que llamamos o llaman algunos la nueva normalidad hablaré de situaciones muy particulares por ejemplo sobre confinamientos como el desplazamiento el desplazamiento forzado personas con discapacidad víctimas del conflicto armado una situación particular por ejemplo que me remite a una cruda situación de confinamiento tuve la ocasión de conocer acá en la ciudad de medellín en un barrio a dos cuadras de la universidad de antioquia a pocos minutos del centro de medellín en la comuna 4 una familia desplazada de salgar donde había 14 integrantes con discapacidad con discapacidades múltiples viviendo en una condición de absoluta pobreza para mí entonces hay una pregunta importante sobre por qué pero la pregunta no es por qué la discapacidad seguramente la medicina la biología dará una respuesta a ello sino el por qué en estas situaciones de manifestaciones distintas del confinamiento les lo mencionaba un poco como la pluralidad de confinamientos alrededor de este tema también quiero poner situaciones acerca de discapacidad y conflicto armado yo creo que todos en Colombia conocimos la noticia detonada a partir del hallazgo de las fosas comunes en el municipio de la beiba y cómo allí se hizo evidente la presencia dentro de este fenómeno que ya nombramos como los falsos positivos de personas con discapacidad no son solo confinamientos físicos son los confinamientos sociales más violentos y crueles que podamos reconocer hemos rastreado por ejemplo ya estoy como empeliculada con esta búsqueda de los confinamientos múltiples distintos como las personas con discapacidad en ciertos sectores en ciertos barrios incluso en el municipio donde yo vivo estas personas con discapacidad son víctimas de explotación y son usadas y son alquiladas las mismas familias alquilan las personas con discapacidad para para la mendicidad y son usadas por los mismos combos o los grupos delincuenciales estas son formas de constreimiento de pérdida de la libertad de la autonomía de explotación cierto y para mí eso es lo que yo cuestiono como como normal o como anormal y lo llamo normal anormal completamente anormal en tanto son atentados contra la dignidad y la libertad de las personas cierto y de las personas con discapacidad de las que reconocemos esas características un contexto la región el estrato socioeconómico el nivel educativo en el que se encuentren y que van a ser completamente agudizadas cierto en torno a los confinamientos me preocupa muchísimo he venido pensando muchísimo también el tema de la violencia perdón termino te quedan dos minutos en torno a las violencias de género hay situaciones particulares de la relación discapacidad y género discapacidad y mujer y que implica tanto a las mujeres cuidadoras como a las propias mujeres con discapacidad cuando pienso pienso en una nueva educación para mí para mí y ahí coincide un poco con Víctor me parece anómalo ver los encuentros pedagógicos en un cuadro de pantalla nosotros en este momento posiblemente seamos el reflejo de esta nueva anormalidad sí pero frente a otras educaciones simplemente quiero plantear que seguramente nuestros focos de preocupación de reflexión de formación en la educación tengan que ser la visibilización y obviamente las tareas a emprender a la luz de estas formas de confinamiento que hemos normalizado ¿cierto? y que nos parecen normalizadas y que se van a recrudecer a la luz de la nueva normalidad y la lucha por la supervivencia y por la superación económica en fin ¿quiénes serán los más digamos privilegiados en la nueva normalidad? los más capaces los más competentes los más pilos decimos en Colombia y serán mucho más fuertes los otros confinamientos esas son entonces las miradas las otras miradas que tendremos que poner al pensar otras educaciones y termino gracias bueno Mariela muchas gracias bueno entonces para cerrar digamos como esta ronda vamos a darle la palabra entonces a Marco hola todo mundo quiero primero agradecer el convito hecho por el Alexander por la Jimena para estar aquí con ustedes hoy quiero agradecer también la 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 y fue muy bueno poder escuchar todas estas palabras a la la Diana de Victor de la Mariela y Y muchas de las cosas que yo tenía pensado específicamente para hablar fueron muy benditas aquí. Entonces, un debate muy rico, muy importante también para nosotros aquí en Brasil. Y en ese sentido, yo preparé una palabra, preparé un texto, pero no voy a leer el texto. Pero yo estructuré una palabra intentando pensar un poco las ansiedades en torno de nosotros pensar la epidemia, las ansiedades, como fue dicho aquí por la Diana, por el Alexander, hasta por el Víctor, por la profesora Mariela, la cuestión de las afectividades, las afectaciones, las afectaciones que las perspectivas de la epidemia, de la pandemia, tienen nos trazido. Y en ese sentido, yo fiquei pensando bastante como es difícil a gente formular, cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de projeción, estando, digamos así, en medio de una epidemia, estando también, de cierta manera, dentro de un pánico social y moral, que como todos colocaron aquí, de una manera muy interesante, que es la cuestión de esta división. Y yo concuerdo mucho con la profesora Mariela, entre esta división que se coloca, ¿no? Ontologicamente, como... Marco, disculpame, que me piden que si puede subir un poco el volumen, porque se te escucha muy lejos. Aumentar el volumen? Sí, por favor. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando o baixo? Alô, ¿melhor assim? ¿Pero que ahora sí? Gracias. ¿Mejorou? Está certo, então. Então, vou tentar falar com o microfone mais próximo. Então, concordo muito com a professora Mariela, que há, sim, um contínuo, né, entre a normalidad e a normalidad, dentro de todo este contexto epidémico, pandémico, que se coloca como novo, né, e efetivamente, também concordo com as falas, no sentido de que as pessoas com deficiência, em vários sentidos, de variadas maneiras, e também de maneiras diferentes das formas atuais, experimentam muitos níveis de confinamento, de isolamento e tudo mais. Então, nesse sentido, eu preparei a minha fala um pouco nesse âmbito dessas ansiedades de falar sobre epidemia, mas tentando também dar um panorama um pouco mais geopolítico, digamos assim, que é algo que nos últimos anos eu tenho me interessado para pensar a deficiência, pensando, né, os efeitos que a epidemia tem, trazido como novos, principalmente aqui no Brasil, dentro de todas as controvérsias que nós temos tido com relação às formas governamentais de lidar com o vírus, e, ao mesmo tempo, como que essa ideia de nova normalidade, ou essa volta a uma suposta normalidade também, tem produzido, digamos assim, muitas expectativas futuras, tem projetado um certo tipo de futuro para a população brasileira, e aí também, como foi muito bem colocado, para a população global, de uma maneira geral, de uma possível volta ao que era antes, né, então eu vou tentar também pensar um pouco nesses termos, né, então, uma das primeiras coisas é que eu tenho, confesso para vocês, que eu tenho tido bastante dificuldade em pensar a deficiência, especificamente, nesse contexto epidêmico, né, principalmente porque eu tenho visto que tem existido muitas produções sobre a temática, muitas produções boas, e a gente fica até um pouco deslocado, né, para tentar trazer uma discussão relevante, mas preparando essa fala, eu também percebo que uma das questões que eu tenho tentado trazer para discutir os efeitos da epidemia é tentar ver a deficiência, descapacitar, como uma questão também metodológica, né, ou seja, tentar interpretar um pouco, tentar usar a deficiência, e aí não somente a experiência de ser pessoa com deficiência, mas também utilizar um pouco uma ideia teórica, analítica, né, da deficiência como um certo prisma para pensar a própria epidemia dentro dessas contradições que a gente está falando aqui. E, então, particularmente no Brasil, as pessoas com deficiência estão sendo muito chamadas a falar sobre a epidemia, chamadas a falar sobre confinamento social, sobre o isolamento social, como experts no assunto, né, como especialistas de isolamento, como especialistas de quarentena, e como vocês falaram aqui, isso tudo é muito relativo, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma experiência nessa dimensão do isolamento social, que talvez a deficiência traga, mas ela possui outras formas, né, e tem a ver também com os próprios circuitos de mobilidade, tem a ver com as próprias lógicas de criar espaços inclusivos e etc. E todas essas situações têm sido levadas a dimensões extremas nesse momento de uma epidemia com um vírus que minimamente reconhecido com uma propagação, né, uma taxa de contaminação muito grande, e isso, obviamente, se soma a como a própria ciência biomédica, as próprias tecnociências ainda têm muito pouco consenso sobre a própria natureza do vírus, né. Então, algo que eu foquei, algo que eu pensei e que eu vou trazer aqui para vocês, é sobre o debate da saúde pública no Brasil, com relação a essa ideia de uma nova normalidade, né. Aqui no Brasil está tendo um discurso muito amplificado, muitas pessoas têm falado nesse sentido, que a crise advinda da epidemia do coronavírus tem propiciado novas crises econômicas, novas crises políticas e etc. Essa é uma visão que, particularmente, eu discordo um pouco, porque, pelo menos aqui no Brasil, nos últimos sete, oito anos, nós estamos vivendo sobre constantes crises, sejam crises sociais, sejam crises políticas, sejam crises econômicas e, atualmente, em 2020, a crise do coronavírus, a crise sanitária que o coronavírus traz em dimensão global, está se sobrepondo, também, mundialmente, a inúmeras outras crises, né, principalmente uma crise econômica, que desde 2008, nós não nos livramos. E a América Latina, especialmente, é testemunha de todos esses ciclos e de crises periódicas e que, de certa maneira, são, têm sido formas de governar também as populações dessas regiões. Então, um dado, por exemplo, para exemplificar que a gente já não estava, digamos assim, em períodos normais, e não é por causa do coronavírus, ou seja, a dimensão do coronavírus, as afetações que o coronavírus tem nos trazido socialmente, talvez também tenham proposto uma nova anormalidade para fazer com que a gente minimamente compreenda que o que estava acontecendo anteriormente, seja no Brasil, no Chile, na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, no Paraguai, no Uruguai, no próprio México, já eram situações normais, né, todo um período de austeridade fiscal, por qual vem passando a América Latina dentro das suas políticas nacionais, as reformas que aqui no Brasil a gente passou, especificamente a partir de 2016, a partir da deposição da presidente Dilma Rousseff, que inclusive é um debate que a gente não resolveu aqui no Brasil, existem muitas disputas sobre essa situação, sobre a leitura política desses resultados, mas o fato é que a partir de 2016, no Brasil, nós entramos num período de austeridade fiscal muito grande, fizemos várias reformas, a partir do governo federal, reformas trabalhistas, reformas na saúde pública, reformas na previdência pública, teto de gastos, que é um limite do que o governo federal pode principalmente gastar na saúde pública, e recentemente já existem estudos que mostraram que nos últimos dois, três anos, aqui no Brasil, o nosso sistema público de saúde já perdeu quase cerca de 20 bilhões em investimento. Ou seja, a gente já vinha passando por uma reestruturação indireta do acesso público à saúde, que ainda no Brasil é minimamente vista como universal e como um direito, como uma questão cidadã, a gente já estava passando por um enxugamento dessas formas de investimento do Estado na produção de saúde pública. Atualmente, o governo brasileiro, desde março, disponibilizou cerca de 35 bilhões para o combate do coronavírus aqui no Brasil. Mas até agora, até o momento dessa fala, até dia 3 de junho, o governo só gastou oficialmente 9 bilhões dessa verba disponível. E na minha interpretação, essa é, inclusive, uma própria tática do governo brasileiro, que desde o começo, desde que a crise epidêmica do coronavírus foi minimamente deflagrada no Brasil, a projeção para a gente viver em isolamento social, a projeção da quarentena no Brasil era de 20 semanas no mês de março, que daria até setembro, outubro de 2020. Ou seja, nós não fizemos nenhum tipo de lockdown no Brasil, nós não tivemos medidas enérgicas de isolamento social no Brasil de forma que partissem efetivamente de uma organização do governo federal. As questões de isolamento, as questões de, as questões de, de cuidado epidemiológico com a transmissão do vírus e a própria forma como o financiamento público em saúde é feito no Brasil, ficou tudo na mão dos estados, das províncias brasileiras e isso criou no Brasil vários perfis de isolamento social, de distanciamento social, alguns de forma mais aguda, outros de forma mais solta, mais relaxada e ao mesmo tempo as taxas de contaminação no Brasil continuam se mantendo, continuam crescendo e a gente de certa maneira está envolvido nesse ambiente viral, né? E é um ambiente viral, é um ambiente contaminado de várias maneiras, né? Inúmeras narrativas têm surgido, inúmeras análises, inúmeras formas de pensar sobre o próprio vírus e as pessoas com deficiência nesse sentido têm sido chamadas a dar uma certa um certo testemunho sobre como devem ver Oi? Desculpa, tem dois minutos Certo, já estou acabando Que graças Então, as pessoas com deficiência têm sido nesse momento de suposta volta à normalidade, numa projeção futura que ainda é um pouco etérea, sendo que a gente ainda não conseguiu ainda exatamente resolver tanto as nossas questões de saúde quanto as nossas questões políticas, sociais, de seguridade social, enfim, as pessoas com deficiência me parece que estão sendo chamadas para darem um testemunho de como que vai ser então viver nessa nova normalidade que parece que vai ser permeada por um isolamento social constante por um distanciamento social constante como se a gente fosse especialista nisso tudo como se a gente fosse especialista no trabalho em casa no escritório em casa e ao mesmo tempo parece que a gente não tem levado em consideração toda uma questão política que também a deficiência traz que seria exatamente de pensar esses modos de mesmo que nos momentos de crise mesmo que nos períodos de contaminação como pensar o público como pensar as relações políticas e sociais como enfrentar as opressões as expropriações como a professora colocou enfim então fica um pouco essa essa reflexão para a gente pensar o vírus a epidemia como uma questão eminentemente econômica e política assim como é a própria dimensão do acesso à saúde da questão da saúde como um direito universal das populações também como uma questão política não somente como uma questão tecnocrata tecnocrática então pensar um pouco essas dimensões onde que quem fala sobre normalidade e quem fala sobre a normalidade e quais as projeções que estão sendo feitas em torno disso já politicamente falando é isso Marcos muitas muito obrigado bom contamos com 20 minutos ainda vamos a proceder então a responder algumas perguntas que han feito alguns assistentes aqui vou começar então esta primeira pergunta vai dirigida para Diana a Marlon Cortes nos pergunta pide que por favor amplia um pouco o conceito de empatia radical e o de vozes epistêmicas aí me escuchou sim graças 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 a pergunta empezar por o de vozes epistêmicas em onde tal vez vozes seria muito do audismo talvez seria palavra epistêmica não sei onde o epistêmico é de modo muito amplio desde a filosofia é o conhecimento mas haver muitos debates para confrontar esse conhecimento desde uma filosofia muito tradicional e incluso aportes feministas han um pouco aportado a esta questão filosófica em onde todas e todos somos consideradas portadoras productoras de conhecimentos e mais ampliamente de saberes conhecimento para não dizer de maneira muito acadêmica por isso mais bem saberes porque são saberes de todo tipo os saberes estão dentro de nossa vida cotidiana como não somente emitir a palavra desde um âmbito muito reflexivo sino criar coisas sempre pongo o exemplo de criar um pastel poesia talvez escrever um poema um conto uma dança muitas coisas artísticas artísticas ou de ofício são saberes também incluídos os acadêmicos como lhes digo então históricamente as pessoas discapacidades não não se nos reconhecido que somos sujetas de criar e produzir saberes e também compartilhar esses saberes então um ato como de justícia epistêmica é que podemos produzir esses saberes desde distintos códigos comunicativos não somente esta palavra argumentativa que tem um ordem hierarquia senão são saberes de todo tipo e justamente desobedecendo essa norma epistêmica que também se nos implanta de como se deve de criar o saber então para mim isso tem uma potência porque históricamente as pessoas com discapacidade se nos anulou esta agência epistêmica o o o o poder desobedecer esta norma de como se producen os saberes e aportar de outras maneras por exemplo Alex nos puso um bom exemplo representar desde um dibujo e um dibujo também tem uma potência epistêmica e um saber muito importante desde outros códigos e outros âmbitos que não nada mais é a palavra ou o linguagem muito ordenado muito argumentativo então então isso por uma parte para não interromper muito a isso se refiere a ter essa voz ou palavra epistêmica e por outra parte a empatia radical la refiro também alguns textos feministas incluso também se fala de a ternura radical clara valverde também fala muito de estas questões e justamente radica em compartilhamos desde a experiência não desde uma empatia ou um entender ao outro como sempre é este discurso de ponte nos zapatos do outro não ou seja desde esse discurso também muito vazio não se trata disso mas que a empatia radical é aquela que se comparten experiências onde possivelmente se há jerarquias ou relações asimétricas de poder mas como nos descolocamos de privilegios e como compartimos situações não ocupando o lugar do outro ou assumindo que entendemos ao outro ou a outra tal qual é e desde as necessidades que tem não só corporais mas também sociais debido a certas exclusões então se trata como uma actividade consciente em que aprendemos a reconhecer privilegios aprender a descolocarnos e desde aí construir já seja contracapacitistamente desde uma maneira anticapitalista antipatriarcal antiespecista desde muitas maneras até aí eu deixaria diana muitas graças por aqui há uma pergunta e um comentário vou ler o comentário que nos faz de Marta Marín nos diz que Mariela nos mostra a necessidade de passar a normalidade da fragilidade como constitucional do humano que transgree a normalidade capacitista do capitalismo muitas graças e outra pergunta não diz a quem vai dirigida não sei se Marco quisiera contestar nos perguntam como fazer valer os direitos de as pessoas com discapacidade e que sean reconocidos neste momento de confinamento eu posso eu posso tentar pensar algo em cima da questão e também ouvir de vocês né dos outros participantes sobre como que a gente pode pensar essa essa dimensão dos direitos das pessoas com deficiência de uma maneira específica nesse momento de confinamento eu acho que esse é um desafio no sentido de que parece que a gente tem experimentado nessa temporalidade e nesses espaços pandêmicos toda uma uma forma espectral também de pensar o que são os direitos nesse momento e aí algumas dimensões entre minorias e identidades digamos assim que são consideradas normais universais parece que estão entrando em choque e um choque também de certa maneira que está produzindo outras coisas e outras formas de pensar o próprio direito né eu acredito que essa questão do confinamento ela traz tanto essas perspectivas que a gente tem que efetivamente proteger epidemiologicamente digamos assim aquelas pessoas que estão em grupo de risco e o isolamento social nesse sentido ele ele foi desde o começo colocado como uma forma de manter os serviços públicos de saúde funcionando inclusive para que aquelas pessoas que estão dentro dos grupos de risco mais propensos a terem comorbidades com relação a contaminação do coronavírus possam também ter acesso à saúde e possam fazer a manutenção da sua qualidade de vida ao mesmo tempo como foi colocado aqui de variadas formas pelos colegas nas suas falas a gente está vendo que também as políticas de confinamento as políticas de isolamento em determinados países feitas de determinadas formas estão também acelerando processos de um confinamento populacional autoritário também muito grande onde a própria ideia do isolamento social parece que tem dado uma calção para fazer esse controle populacional esse controle epidemiológico como a professora colocou esse controle biopolítico obviamente que não de uma maneira soberana mas de uma maneira mesmo das governanças das instabilidades das doenças das deficiências e aí o que eu temo muito e é algo que a gente precisa discutir bastante é se as pessoas com deficiência nesse momento também de uma certa securitização neoliberal também como foi colocado aqui se as pessoas com deficiência não estão sendo colocadas como essa figura de vanguarda para uma nova reestruturação produtiva por exemplo que vai ser a reestruturação produtiva do home office da universidade online dos processos como a Diana tem também colocou como a Diana colocou como que fica as próprias relações corporais nesses momentos como é que fica a questão do cuidado a distribuição do cuidado que necessita de um de uma interação corporal intensa para muitas pessoas como que essas coisas vão ser vistas sendo que a projeção é que a gente tenha isolamentos durante dois três quatro anos como que como que a gente vai ficar nessas situações então a questão dos direitos eu acho que elas estão passando também por modificações momentâneas pelo menos isso Marco muitas gracias bueno e outra pergunta invitaria talvez a Víctor a que nos ayude a dar resposta a pergunta a fazer Brenda Araceli Gustos bueno diz escuchando os penso que deveríamos perguntar e perguntar nos que é o que se pretende neonormalizar eu acho eu acho que outro novo aí me escuta bem bom sim eu acho que o que se pretende normalizar ou reconfigurar é são práticas sociais e culturales de como nos relacionamos entre pessoas eu comentava anteriormente eu acho que agora o hecho de que não tenhas um cubrebocas ou uma mascarilla o que não utilizes gel certos espacios eu acho que isso gera também saspechas então eu acho que o que se está reconfigurando é precisamente as relações sociais antes de que teníamos antes de a pandemia o señalava precisamente quando fazia alusão a as pantallas que se comparten onde queda essa cercanía que ofrecen precisamente alguns espacios essa cercanía na qual podemos conversar podemos tocar a as pessoas ou as outras acho que isso nos estão quitando precisamente através de normalizar o hecho de que as reuniones têm que ser desta forma algumas de as como estrategias que estavam generando alguns companheiros era tener reuniones virtuales e estar na fiesta de maneira cada que en su espacio eso que implica la fiesta implica precisamente sudar bailar conversar tal vez hasta recibir los fluidos del outro y creo que esta nueva normalidade nos está quitando eso la cercanía eso es como lo que yo veo en estas prácticas que se nos están imponiendo desde diversos medios de comunicación a través de diversos discursos no sé si alguien más quiera profundizar como en estas cuestiones bueno víctor no muchas gracias igual ya se nos agotó pues también como como el tiempo bueno creo que ya solo quedaría pues como agradecer nuevamente a los asistentes invitándolos también como a continuar con estas reflexiones que se pusieron hoy acá en discusión y pensando un poco esa posibilidad de desnormalizar las vidas cierto desnormalizar un poco esos sistemas educativos y pensando realmente que nos implica la llegada de estos nuevos tiempos cierto no continuar perpetuando pues las prácticas de desigualdad como ya lo mencionan los compañeros ahorita sino realmente generar como unas nuevas comprensiones y unas nuevas prácticas pues frente a ese reto que se nos plantea en eso que llaman nueva normalidad que realmente debería llamarse nueva desnormalización cierto entonces bueno agradezco nuevamente bueno a la facultad de educación por haber hecho posible este encuentro al colegio académico de educación e inclusión a los compañeros del GT claxo estudios críticos en discapacidad por haber atendido esta invitación por haber puesto su palabra acá a la iniciativa ODA diversa por haber hecho posible también el apoyo con el servicio de interpretación bueno y a todos los asistentes gracias nuevamente por atender este llamado entonces esperamos poder darle continúe este espacio y bueno que tengan una muy bella tarde